La maldición caiga sobre quienes los oprimen pues son la raíz del árbol de la perversidad. Salam Aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Hablábamos el viernes pasado en el Yuma de la importancia de la formación tanto a nivel individual como musulmanes como también la responsabilidad que tenemos en esta tierra no islámica de tener un conocimiento adecuado de nuestra religión pues en cierto modo somos embajadores del Islam y solo con ese conocimiento podremos dar respuesta a las cuestiones que se nos plantean en nuestro alrededor. Empezamos con este seminario de hoy el primer ciclo que en charla sea fructífero y sea duradero de, como digo, de seminarios de formación en este caso vamos a empezar con lo que es la introducción a la ciencia del hadiz que es una importante ciencia pues es sobre la que se fundamenta tanto la propia interpretación del Corán como también la jurisprudencia islámica. Vamos a hacer un pequeño repaso, solo una introducción histórica y bueno, de otros aspectos que ya Anwar se encargará de pozarnos. Para quien no lo conozca Anwar, marileño, nunca fincao en Granada es licenciado de historia por la UNED y bueno, ¿no eras tú de la UNED? La Universidad de Granada Ah, de Granada, no sé que era la UNED bueno, da igual, la Universidad de Granada y bueno, aparte de sus labores profesionales pues también es estudiante de ciencia islámica en la Universidad Internacional Al-Mustafa así que bueno, con él os desmuchamos. La Universidad de Granada La Universidad de Granada La Universidad de Granada La Universidad de Granada Salam Aleikum y muchas gracias por estar aquí porque como dijo Micael de la importancia del conocimiento es también para el que estudia purificación el transmitirlo y vamos a comenzar con el hadith y uno de los hadiths de Imam Bakr dice Entonces, de esta manera pues os agradezco que estéis aquí porque purificáis el aprendizaje que yo tengo vamos a empezar con las definiciones y me vais a disculpar por la voz porque realmente estoy muy cogido yo creo que todos conocemos lo que es el hadith pero vamos a darle un sentido más o un conocimiento más preciso a la cuestión la definición literalmente literalmente hadith significa dicho o narración si bien el concepto legal es más amplio porque abarca no sólo el dicho sino también el hecho transmitido o un silencio o sea, de esta manera o sea, de esta manera hadith entraría dentro de la definición más amplia de lo que es sumna sumna es tradición y ya la definición precisa, legal de sumna sería la palabra de un inmaculado sus acciones y sus aprobaciones la sumna según esta definición comprende las propias palabras un dicho narrado en primera persona pero también un acto o sea, un compañero que refiere de un inmaculado fui testigo de que el imán realizó esta acción eso sería pues también una sumna transmitida o también un silencio es decir, se entiende un silencio cuando son los inmaculados los testigos de una acción y con su silencio aprueban tácitamente dicha acción es decir, no se oponen a la misma por supuesto la sumna es la segunda fuente de ley incluso podríamos decir que indirectamente también es fuente de las la base de las fuentes secundarias porque si la primera fuente es el choral la segunda fuente es la sumna indirectamente el ishma que es el consenso de los sabios es también una referencia a una narración desconocida es decir cuando no se conoce se conoce algo que hacían o un mandato como lo practicaban unos los ulema o como se pronunciaban pero no se conoce la narración pues es un indicio de que ellos actuaban de esa manera por conocer una una narración que quizás pues por las circunstancias no ha llegado a nosotros y del mismo modo la sira al mutasharim que sería la la biografía de los compañeros contemporáneos a los inmaculados si ellos actuaban de una manera concreta nos sirve de indicio para saber que había una indicación de un inmaculado al respecto aunque quizás esa indicación se ha perdido entonces es fundamental la sunna aparte de que ahora vamos a ver las referencias corónicas no se puede acceder al conocimiento del libro si no es a través de la sunna porque por ejemplo cualquier mandato que podamos considerar como asalata utu assaqata lillah alannas hiju albayt es decir hacer la oración dar el sakat para la gente mandato de Allah que visiten la casa man istatá o sea quien pueda pues no sabemos como hacer la oración no sabemos la cantidad de sakat no sabemos quienes son los obligados a hacer la preeminación y eso todos esos mandatos los vamos a necesitamos de la sunna entonces vamos a ver las referencias en el libro e hicimos descender hacia ti el recuerdo para aclarar a la gente lo que descendió hacia ellos y así quizás reflexionen lo que os den enviado tomadlo y lo que os prohíba hasta veros no enviamos a ningún mensajero sino para ser obedecido otra referencia de que es obligatorio obedecer los mandatos del enviado de ellos salió alayhi y lo que él ha enviado entre los iletrados a un enviado entre ellos o sea nuestro profeta él es también iletrado para que le recite las alejas y les purifique y les enseñe la escritura y la sabiduría quien haya obedecido al enviado habrá obedecido a Allah y quien se revele y le dé la espalda no le hemos no te hemos enviado para que sea su protector disculpa no habla el profeta desde el deseo no habla desde el capricho en ningún caso en ningún caso sino que es inspiración que le ha sido revelada toda palabra todo mandato que sale del enviado de Allah salió alayhi y lo salió procede de la inspiración divina y no hemos o no hicimos descender sobre ti el libro sino para que desaclares aquello en lo que difiere y como guía y misericordia para la comunidad creyente a partir de estas referencias coránicas deducimos sin ningún tipo de problema y sin ningún sin ningún margen para discutir esta cuestión que la palabra del enviado de Allah salió alayhi y lo salió es ley al mismo nivel que los mandatos divinos que la exégesis y la aclaración del libro en su totalidad y tu vaina se encuentran las aclaraciones y las explicaciones del profeta que Mohammed salió alayhi y walihi no se pronunciaba de manera arbitraria o por capricho sino que sus palabras eran de inspiración divina y no cabe atribuir al profeta error o ambigüedad en el cumplimiento de su misión que el libro de Dios y la palabra de su profeta son complementarias la ley y el reglamento podríamos decir para hacer una una comparación pues todo mandato contenido en el libro precisa ser extraído deducido y aclarado por la suya y no se puede acceder desde luego al conocimiento no aparente al conocimiento batn sin las narraciones aquello que se que incluso en vida del enviado de Allah sabián a la ley y el wasabi se decía hasbuna mi kitab Allah es un error no nos basta porque es a través del profeta como vamos a poder acceder a los secretos del libro y a las aclaraciones todo lo anterior ha sido expresado de manera en el libro el hombre perfecto en el nájul balaga la fundamentalidad entre la sumna las palabras del enviado de Allah y de los inmaculados y el Corán queda queda perfectamente expresado en esta cita las narraciones son Corán a un nivel inferior y el Corán son narraciones a un nivel superior el espíritu del Corán marcha en las narraciones porque las narraciones procedentes de los imames de Ahlul Beid Alij y Salam son de hecho la parte no aparente y los secretos de las alejas de Anzitra al-Hakim que es uno de los sobrenombres que tiene el sagrado Corán y debemos señalar el Corán para diferenciar entre el libro de Allah y la sumna de su profeta sallallahu alayhi wa sallam dos cuestiones importantes el libro de Allah está protegido así lo expresa Allah al-Sawayyalan en el libro ciertamente que nosotros hemos hecho descender el recuerdo y ciertamente que nosotros somos sus protectores y por contra las narraciones atribuidas al profeta y a los inmaculados no cuentan con dicha protección o sea hay que tenerlo en cuenta porque las narraciones a través del tiempo han sido manipuladas alteradas y precisan y precisan de un estudio y de un análisis para podernos beneficiar de ellas el propio Corán nos advierte de la obligación de analizar toda noticia que procede según el carácter o la condición de la persona que nos la transmita o creyentes si os llega una persona de solesta con una noticia verificadla de ahí que cualquier noticia no 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 será válida o aceptable como suma fielmente transmitida si procede de una persona deshonesta y del mismo modo el profeta salianá leijimos o salam advierte que sus palabras podrán llegar a ser alteradas él nos hace esa advertencia sobre este particular se transmite en un hadith divina abbas vosotros discreparéis después de mí lo que os llegue procedente de mí confrontadlo con el libro y lo que concuerde con el mismo procede de mí y aquello que se que se diferencie yo no lo dije esto también sirve para que últimamente hay ciertas corrientes que afirman que todos los hadithes son válidos no sé de dónde se sacan esa referencia pero el propio enviado de Allah salianá leijimos nos advierte de que llegarán cosas atribuidas a él que no procederán de él y tras haber expuesto claramente la relevancia primordial de la segunda profética como medio ineludible para la correcta interpretación del libro de Allah de sus mandatos y de sus partes no aparentes y como fuente primaria de la ley cerramos este apartado con un tema sobre el que no existe consenso entre los musulmanes el carácter de evidencia jurídica de las palabras de los inmaculados de la descendencia del enviado de Allah salianá de Higwag nosotros vamos a exponer la justificación de esa de ese carácter de huya huyía y lo vamos a hacer a través de la de la aleya de la purificación innamayurid Allah liyudhad ankun arris ahlil beyt wa yutahir un tahira ciertamente que Allah quiere apartar de vosotros la impureza gente de la casa y purificaros sobremanera absolutamente rish es un término sustantivo que alude a la impureza pero también alude a la a la comisión de actos o al cometimiento de actos impuros si Allah indica de manera clara que va a apartar absolutamente de manera absoluta la impureza de la gente de la casa no hay duda de que sus actos no podrán ser catalogados como errores en ningún caso la polémica en este caso o sea el significado literal de la de la expresión no hay no hay duda al respecto y la polémica surge respecto a quienes son la gente de la casa quienes ahlul beyt dicen los que suponen a la referencia de ahlul beyt como como la la descendencia de rasulullah salienta alihi walihi que el contexto de la sura es por las alejas que le preceden y por las alejas posteriores es las mujeres de las esposas del enviado de alda entonces vamos a hacer un tanto colore tiene tiene una una razón es evidenciar las diferencias en cuanto a la a la conjunción de los verbos en la aleja que precede leemos seguimos con la aleya posterior Vemos que todas las conjunciones verbales están expresadas en femenino y así todas las expresiones hasta que llegamos a la ley de la purificación es demostrativo masculino entonces queda clara la singularidad que tiene la leya dentro de su contexto la leya no tiene que ver por la conjunción de las expresiones no tiene que ver con su contexto es una indicación particular y singularizada y añadiendo a la explicación semántica o a la explicación lingüística tenemos narraciones confiables de un salama que refiere que el descenso de esta ley ella tuvo lugar en su propia casa ella lo narra descendió esta ley en mi casa y en ella estaban Jibril, Micael, Ali, Fátima, Hassan y Hussein y yo me encontraba en la puerta y dije oh enviado de Dios no soy yo gente de la casa y el enviado de Allah salió a la ley y dijo tú estás en el bien tú eres de las esposas del profeta Ahnul Beid en este caso o sea queda claro entonces que son la gente de la gente del manto Ahnul Tahtal Kisa que son Ali, Fátima, Hassan y Hussein y su descendencia porque también hay narraciones que hacen referencia a ellos como Ahnul Beid también tenemos la narración de Al-Zahalem las dos cosas preciosas que es un hadith mutawatir frecuente que ha habido o sea por el hecho de que es ha habido muchas transmisiones de él hay diferentes versiones pero vamos a hacer un pequeño estudio al respecto Inni Tarifficuna Al-Thakalain Kitaba Allah Azza wa Jalla Wa'idrati Kitaba Allah Hab el-Mamdud Min Al-Sama'il Al-Ara Wa'idrati Ahl Beid Wa'an Al-Latif Al-Khabir Akhbarni Innahuma Lan Yuf-Tariqa Hatta Biradda Ali Al-Hawd Fa'unduru Bikum Bima Tahtar Tahtlazni Fihuma Dejo entre vosotros las dos joyas El libro de Allah Azza wa Jalla poderoso y majestuoso y mi descendencia El libro de Allah es una cuerda suspendida entre el cielo y la tierra y mi descendencia la gente de mi casa ciertamente me he formado el sutil el sabio que ambas no se separarán hasta que retornen a mi en la fuente mirad pues como discrepáis de mi en ambas cosas como decimos ha habido alguna falsificación que cuyo sentido pues no 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 se no concuerda de manera aislada pues se podría aceptar pero si se menciona el hadith entero el relato se ve que que está totalmente descontextualizado vamos con la segunda parte después de tener clara la definición y la importancia de la narración y toda ciencia en primer lugar una ciencia deberíamos entender lo que es ciencia ciencia es o vale como definición de ciencia el conocimiento estructurado y vale también la acepción en este caso más más acorde a al campo de de las ciencias del hadith que sería una disciplina dedicada al estudio de un campo de conocimiento concreto expusimos precisamente la parte en la parte primera el campo de conocimiento general del hadith que son las narraciones y las circunstancias de su transmisión entendemos también después de las advertencias que hay sobre la posibilidad de que se atribuyan narraciones falsas al enviado de Allah salian al-eji u-eji que tenemos que hacer un estudio pormenorizado y preciso de todas las circunstancias y de toda la la narración en sí y de su y de su cadena de transmisión y debido a que la narración desde que fue emitida hasta que llega a nosotros tiene una debe transitar por una cadena de transmisores era necesario o fue necesario el estudio o el desarrollo o el desarrollo de unas disciplinas autónomas independientes cada una con su propia metodología para el estudio analítico de los diferentes aspectos que conforman una narración su contenido obviamente o sea la serial era el primer requisito saber si concuerda con el libro de Audal los conceptos los mandatos mencionados en la misma su historia la validez o impugnación de los transmisores estas disciplinas diversas son por tanto especialidades dentro del mundo o del campo de la narración la clasificación y el número de estas ciencias varían porque es una cosa normal estamos hablando de ciencia pero de ciencia en el sentido de disciplina no de ciencia exacta o sea que una ciencia exacta no tiene no tiene margen para la interpretación pero una ciencia una disciplina pues puede variar según el criterio de unos sabios o de otros a su yuti sobre esta cuestión narra dijo al hamsi al jazmín la ciencia del hadith está integrada por un número diverso de disciplinas cuyo número alcanza el centenar cada una de ellas es una ciencia y si el estudiante empleara su vida en ellas no acabaría dominándolas Ibn Salah dice o no nos comenta que el número de disciplinas es 65 Ibn Khaldun más reciente en su obra de historia cita seis disciplinas la ciencia del abrogante y el abrogado al nasih o al mansug la ciencia la ciencia de los hombres el marijal ciencia de los conceptos el marijal ciencia de la recopilación ciencia de las condiciones de transmisión y ciencia de la jurisprudencia del hadith actualmente esas seis o el número que hubiera en el pasado ha quedado compilado o ha quedado agrupado en cuatro disciplinas independientes la ciencia de la historia del hadith y el conocimiento de su recopilación que es la introducción que vamos a abordar en estas sesiones la ciencia de los conceptos la ciencia de la impugnación o validación de los hombres de los transmisores del hadith y la ciencia de la lógica la lógica la epistemología entendido como la disciplina encargada de estudiar el conocimiento o el acceso al conocimiento de contenido en la narración y también por supuesto el mandato estas ciencias exigen un aprendizaje progresivo o sea no podemos abarcar la ciencia de los conceptos si no conocemos previamente la ciencia o la disciplina de la recopilación debemos ir paso por paso jato a ver jato entonces de esta manera aprenderíamos las circunstancias de la en torno a la recopilación los conceptos porque sería la siguiente la siguiente etapa de nuestro aprendizaje y tras valorar los libros y las transmisiones seguiríamos con la ciencia de la impugnación Aile Marjall produce generalmente un tipo de libros que se asemejan a los a los diccionarios son índices de personas y a partir de normalmente con un orden alfabético donde nos cuentan o de una manera enciclopédica las circunstancias de ese transmisor y lo calificaremos como confiable o lo calificaremos como débil respecto a la necesidad o al mandato de recopilar el hadith aparte digamos el estudio lógico que hemos hecho en la primera parte lo hemos indicado en las propias palabras del enviado de Allah quien preserve de mi comunidad 40 hadithes Allah lo resucitará en el día del juicio en el día de la resurrección como un sabio como un sabio no hay duda en este sentido la duda surge en cuanto a si deben ser si debemos preservar el hadith la narración de manera memorística o de manera escrita para la escuela de Ahlul Beid no hay no hay duda respecto a a la transmisión escrita como garantía y lo deducimos en el siguiente hadith transmitido por Imam Ali alíhissalm 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 transmite el Imam Ali alíhissalm dijo el enviado de Allah salí al alíhissalm oh Ali escribe lo que te dicte Ali le dijo enviado de Allah acaso teme el de mi que olvide y le dijo no y he pedido a Allah que te haga preservador pero es para tus asociados los imames de entre tus hijos Imam Ali alíhissalm transmitió un hadith que se remonta a sus padres y al enviado de Allah salí al alíhissalm cuando escribáis una narración escribid también la cadena de transmisión y si resulta ser veraz estaréis asociados a la recompensa mientras que si resulta falso dicha cadena la cadena cargará sobre con la culpa creo que no hay duda en en la indicación de escribir la narración sin embargo aún en vida del enviado de Allah hubo quienes se oponían a que se preservara el legado del profeta salí aláhissalm como muestra la siguiente narración compilada en el mushnat de Ahmad volumen 2 página 162 abdallah bin amru كنت أكتب كل شي أسمعت من رسول الله أريد حفظ فنحيت قرائص فقال إنك تكتب كل شي تسمع من رسول الله ورسول الله بشر يتكن من غادب والردار فأمسبت أنا الكتاب فَدَكَرْتُ ذَلِكَ الْرَسُولُ اللَّهِ لِلْرَسُولُ اللَّهِ فَقَال أُقْتُ وَاللَّهِ نَفْسِ بِيَا دِحِي مَا خَرَجَ مِنِّ إِلَّا حَقْ De un compañero Abdallah bin Amru escribía nos narra nos cuenta que él escribía todo lo que escuchaba del enviado de Dios porque quería conservarlo y Coray se lo impidió le dijeron escribes todo lo que escuchas del enviado de Allah y él es una criatura que se pronuncia o que habla desde el enfado o desde o desde la satisfacción él dejó la escritura pero le refirió aquello al enviado de Allah y el enviado de Allah salia de Alehi o Alehi dijo escribe pues juro por aquel en cuya mano está mi alma que no sale de mí sino la verdad como vimos en la primera parte el libro de Dios señala expresamente que el profeta no habla desde el capricho es algo imposible que atribuyan capricho o deseo a una a una orden del enviado de Allah lamentablemente esta actitud de oposición a la recopilación por escrito de sus benditas palabras persistió e incluso se institucionalizó ya que los dos primeros califas Abu Bakr y Omar del Jata prohibieron recopilar las narraciones alegando que temían que se mezclara con el libro de Allah que aún no estaba recopilado como leemos en la siguiente narración de al-Dajabi procedente de Aisha con el libro de Dios llamaba la recopilación a la recopilación 500 mosquitos a la recopilación de mi cuando lo vea se acudió el libro ¿Aquí que hay que se acudió ¿Le que me Mi padre, los hadithes del enviado al lado, y el número de ellos era más de 500, pasó la noche y cuando amanecieron le dijo a Abubakar a su hija Aysa, hijita, tráeme los hadithes que tengas, ella se los llevó y nos dice que fueron quemados por Abubakar, también una narración de Al-Dajabi, Dajabi es un historiador, esta narración en este caso de Omar, que dijo, Dice Omar, yo quise escribir las tradiciones, pero recordé a una comunidad anterior a vosotros que escribió escritos y siguió por ellos, y acabó dejando y dejó el libro de Allah altísimo, y yo juro por Dios que no cubriré el libro de Allah con nada, jamás. Estos alegatos, teniendo la referencia y la indicación en el propio Corán, no podemos aceptarlos como un temor a la preservación del libro de Allah, porque leemos claramente en él, Allah asegura que preservará el libro de Allah en cualquier, su libro en cualquier caso. Ha habido debate sobre esta cuestión en torno a si estaba fundado ese temor, pero nosotros consideramos a la vista de esta indicación coránica que no estaba justificado, y que detrás de esta prohibición, que fue un veto que duró cerca de un siglo, pues había una motivación política. Durante este tiempo, un periodo muy prolongado, pues que tuvo consecuencias graves, ¿no? Se perdieron narraciones, se perdieron, porque fallecieron, los transmisores de dichas narraciones, y al no haber un marco referencial, pues se inventaron narraciones, y se inventaron incluso compañeros. Aquí citamos uno de estos inventores, que es Saib bin Omar al-Tamini, que es autor de referencia en la obra histórica de Tabari bin Qasir bin Haldun, los principales historiadores del Islam, y que sin embargo, en los libros de Rishan, se le califica como dudoso. Investigaciones recientes, como la de Seyed, Murtad al-Ascari, han demostrado que este personaje se inventó nada menos que 150 compañeros, y los erigió como transmisores del Jadí, es decir, inventos que a su vez transmiten otros inventos. Cinco minutos de descanso. Salamat. Salamat. Continuamos. Para quien se haya incorporado en esta última obra, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. se trata de una introducción a las ciencias del hadith concretamente a la primera de estas ciencias que es la historia del hadith y en la primera parte hemos hecho una definición legal y lingüística de lo que es el hadith y de sunnah y su importancia como fuente primaria de la ley islámica y como referente de la exégesis del corán hemos hecho las indicaciones pertinentes que están contenidas en el libro de Allah respecto al carácter infalible de las palabras del enviado de Allah y la necesidad que tiene la UMA de dichas palabras como medio para acceder al conocimiento coránico y respecto a lo que diferencia el corán de la sunnah pues hemos indicado también que el corán está protegido por Allah mientras que en las narraciones existe la posibilidad de que se falsifiquen luego hemos indicado el carácter de hujía de prueba con validad legal que tienen las narraciones procedentes de los imanes refiriéndonos a la anella de la purificación la hemos contextualizado hemos visto que según la conjugación de los verbos está singularizada y no está dentro del contexto general de la sura y de las alejas que la preceden y posteriores en la segunda parte hemos tratado la cuestión de qué es ciencia la definición de ciencia en el caso que nos ocupa ciencia es una disciplina dedicada al estudio de un campo de conocimiento concreto entendemos entonces que ciencias del hadid se refiere a las especialidades centradas en el estudio independiente de cada uno o de varios de los elementos desde una metodología particular y que actualmente las ciencias del hadid son estas cuatro la ciencia de los conceptos la ciencia de la impugnación o validación de los hombres transmisores del hadid ciencia de la lógica o epistemología y de la jurisprudencia del hadid hemos indicado también que es preciso abordar el aprendizaje de esta ciencia de manera progresiva una después de la otra hemos indicado también de manera clara el mandato referente a que el hadid debe ser preservado y de que además de ser preservado debe ser preservado por escrito hemos visto que había discrepancias al respecto de esta cuestión según la actuación de los primeros califas del islam hemos visto sus argumentos hemos visto sus argumentos, sus argumentaciones para justificar la prohibición de la escritura del hadid hemos indicado que estas justificaciones a la vista de la indicación o de la garantía de preservación no tienen lugar y entendemos que esta prohibición tuvo un carácter político y no religioso y ahora abordamos la tercera parte la historia de la recopilación que por causa de esta prohibición de este veto institucional es diferente entre la escuela y la escuela Tsunni respecto a la escuela de Angle Bay no hubo en ningún momento ninguna parada o ningún periodo en el que se dejase de recopilar la narración mientras que la escuela de Angle Sunna se mantuvo un veto que duró cerca de un siglo hasta el califato de Omar bin Abdelaziz que es el octavo califa de Banu Meya motivado por dicho veto la cantidad de narraciones entre los SIA es mucho más amplia y muestra cadena de transmisión y nuestras cadenas de transmisión han sido la vía de acceso a las narraciones para componer la recopilación de la escuela Sunna para este particular pues se puede se puede ver en la obra Al-Murayat que es esta de Seyyed Abdel Hussein Shafatim que se trata de un libro de debate entre sabios de la escuela Sunni y de la escuela Shia y tiene un apartado respecto a las cadenas de transmisión y Seyyed Abdel Hussein demuestra según el estudio de los libros de Rijal de la escuela Sunna que muchos muchísimos o sea centenares de transmisores son calificados por la por la recopilación de Sunni como gente que que es Shia que dicen Tashie pero sin embargo le dan validez a esas a las narraciones de estas personas del mismo modo los seguidores de Ahlul Beid Al-Ihissalam consideramos la palabra de los imanes de los imanes como fuente de ley Jujía y los imanes Al-Ihissalam abarcan hasta aproximadamente bueno no aproximadamente abarcan hasta el 329 de la ejida que es el año en el que fallece el último de los embajadores del imán al-Majdi Al-Ihissalam y se inicia la ocultación mayor O'gai Balcuka entonces hay una diferencia notable cuantitativamente y cualitativamente entre las dos ramas del Islam en cuanto al tratamiento de la narración y debemos estudiarlo de manera diferenciada porque son distintas las etapas en una escuela o en la otra las etapas de la recopilación en la escuela Shia la primera etapa sería la etapa de la promulgación de las narraciones hasta que se dejan de tener noticias procedentes de los imanes la segunda etapa la época de la reunión e indexación que es cuando todas las narraciones se agrupan se recogen y se ordenan la tercera etapa la época de la compilación de los volúmenes de Hadith una etapa amplia en la que las narraciones pues se compilan en libros normalmente de de gran volumen y la cuarta etapa sería la época actual que no vamos a decir nada al respecto porque salvo indicar que el tratamiento informático que están teniendo a día de hoy las narraciones y la posibilidad de tener herramientas informáticas para su consulta la época de la promulgación esta primera etapa comprende la vida del enviado de Dios sal de la ley iguales común en ambas escuelas y la de los imames que se caracteriza por una gran profusión de escritos de la propia mano de los imames y de sus compañeros y según y según ser Juralami esa es un error es autor de Wassah y la Shia existen 6600 escritos libros que proceden de dicho periodo y vamos a citar los más importantes en primer lugar la época de Imam Ali Alayhi Salam él es el que inicia la recopilación y también es el primero en realizar la combinación del Corán y su exégesis o sea el libro de el Corán recopilado por Imam Ali se ordena de manera según el orden de revelación entonces la primera sura surat al'alaq y además de contener todo el libro contiene también aclaraciones respecto a las causas de la revelación de cada ley a su carácter si es daher o si es batten si es muhaqam o amutashar o sea si es tiene un sentido aparente o tiene un sentido no aparente si es literal o si es o tiene un sentido figurado y el segundo libro de entre los escritos de Imam Ali es Kitab Asunan o el Qadaya o el Ahkam el libro de las tradiciones de los juicios y de los mandatos el tercero de ellos Yame'a que es la compilación que fue dictado por el enviado de Allah salde al'alih y walihi y escrito por Imam Ali y se conoce también como el libro de Ali Kitab Ali existe también otro libro de Imam Ali conocido como Sahifa Ali el volumen de Ali que es menor en tamaño que los anteriores y también son obras suyas las cartas que envió Amalik Ashtar que fue designado por él como gobernador de Egipto y estas cartas fueron recopiladas en Nazio el Balaga además de las obras del imán de su puño en letra transmitió un gran un gran número de hadices que fueron recogidos por sus compañeros que además escribieron a su vez ellos libros de tradiciones y de exégeres citamos a los principales de sus compañeros como autores de de escritos Abu Rafi que fue Abudhar Afghafari Jaber Abdelal Al-Amisari Ali Abdelal Rabi Ijuda Abul Rafi Salim Ben Qais Sal-Hilali Said Ben Wajab Al-Jahni Hajar Ben Aadi Al-Candi Salman Al-Farsi Abdelal Abbas Abdelal 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 Maizun At-Tamar Balharis Ben Abdelal Al-Handani Seguimos en esta primera etapa de promulgación de narraciones la siguiente etapa época es la época de los imames Al-Hasan y Al-Hussein Al-Humas Salam que es la época de represión y la época más oscura para la familia del enviado de Allah Sal-Hilali que está caracterizada por la represión y por la violencia directa y por dichos motivos el número de tradiciones de ambos imames es poco numeroso de imam de imam Al-Hasan se conservan 41 narraciones y de imam Hussein 98 que fueron registradas por Abu Mahnaf Lut Ben Jahe Al-Asdi y Amr Ben Qasir la tercera época es la de imam Sayyat que también vivió inmerso en una época de fuerte represión pero el imam tuvo un método para transmitir la tradición de su padre Imam Hussein de su abuelo Imam Ali y del enviado de Allah que fueron el dua era un método que aparentemente no tenía una connotación política pero de esa manera se preservó su legal y son obras del imam los siguientes libros Zahifa Sayyadía que es conocido entre la escuela de Ahlul Bait como Ugt al Corán también Injil Ahlul Bait el evangelio de Ahlul Bait y también Subur Ali Muhammad también son obras del imam Munaseq al-Haj ua-Ruaha los rituales del-Haj y también Rizal al-Hukuk que es la carta de derechos que es una obra muy conocida del imam Sayyat al-Haj que trata es un libro fundamentalmente de ética que trata los derechos que el islam reconoce a los individuos según su posición el derecho del hermano el derecho del padre etc. es un libro muy valioso también Yamef Fialf es la compilación de la jurisprudencia Es el volumen de la humildad o del desapego Kitab al-Hadid es otra de sus obras a través de sus compañeros y el libro Kitab Ali bin al-Hussein el libro de Ali bin al-Hussein que contiene narraciones de diversa temática de imam al-Sayyat Dentro de los transmisores de sus hadices citamos a su hijo Saed Bin Ali a su hija Alia y a Buhamsa Samali Sabit bin Dinar Si bien se la citamos como normas principales pero en el libro de Rijal de Iseh Aptusi se citan 176 compañeros de imam al-Sayyat que han aportado narraciones La cuarta época es la época de los imames al-Bakr al-Wazade al-Humar Salam y durante este periodo es el periodo de la decadencia de la dinastía de Banu Meya de la dinastía usurpadora de Banu Meya que se debilitó significativamente por causa de revueltas de revoluciones y de lucha entre diferentes facciones de dicha dinastía por dicho motivo pues hubo una relajación un alivio de la opresión que padecía Louis Bade y estos imames aprovecharon esta relativa libertad para impulsar un renacimiento intelectual muy profundo se conoce se conoce esta época como la del florecimiento de las ciencias de la familia de Mohammed Salih al-Ali y Waliki izdihar al-Ulum al-Mohammad y el legado y el legado de estos imames es patrimonio de todas las escuelas del islam pues los fundadores de dos de las escuelas de Dahlul Sunna Malik y Abu Hanifa fueron los dos alumnos de Imam Sadeh según el libro de Rijal de Sheikh At-Tursi son 475 los transmisores de Harith de Imam Ba y los alumnos de Imam Sadeh fueron más de 4000 y por dicho motivo existen centenares de escritos de dichos imames en diversos formatos libros de hadith libros de fe y cartas con preguntas y respuestas la siguiente época es la de Imam Al-Qadr al-Islam y este imam fue contemporáneo con el gobernante Abbasí Harum Ar-Rasí que se caracterizó también por una fuerte hostilidad hacia la familia de Mohamed y debido a lo cual Imam Musa Bin Jafar Al-Qadr al-Islam pasó buena parte de su bendita vida encarcelada el imam transmitió numerosos hadithes y cartas a sus alumnos parte de las cuales están recogidas en la obra Musnad Al-Iman Musa Bin Jafar que contiene muchas narraciones del profeta y fue recopilado por Abu Hamran Musa Bin Ibrahim al-Marusi se conservan también las cartas que sus seguidores le hacían llegar y que el imam desde desde su presidio respondía a través de un compañero que era Ali Ben Sawid y también es obra del imam el tratado de la inteligencia que fue dictado a Hizan Ben Aqqan la siguiente época es la de Imam Arreda al-Islam Imam Arreda también destacó en la verificación de las tradiciones del enviado de Allah y fueron famosos sus debates teológicos que que protagonizó en la corte de Al-Mamun que era un califa basí que fue el que le exilió a Jorassan y él pretendió vincularlo a su a su gobierno hasta que vio que era incompatible puesto que el propósito del imam era revivir o vivificar la tradición de de su abuelo el enviado de Allah salió al-Alihi o al-Ihi hasta que viendo que no iba a ser posible vincularle a ese gobierno que era un gobierno despótico fue el imam martirizado entre sus obras citamos Ahif Arreda el volumen de Arreda Rizal al-Dajalía que es el tratado de oro Amnía Arreda el dictado de Arreda y Kitab al-Ihliya el-Ihliya es florecimiento la siguiente etapa es la etapa del imam al-Jawad Muhammad al-Jawad al-Alihi y Salam y en este periodo se recrudeció nuevamente la represión contra el beir y el imam Muhammad al-Ali al-Jawad recomendó a sus seguidores observar la taquilla el disimulo porque estaban en una situación opresiva y difícil a pesar de ello sus compañeros recopilaron 35 libros con sus tradiciones entre los que destaca el musnad de imam al-Jawad recopilado por Seha Asis Allah Atardí Atardí Ala Atardí la siguiente época es la época del imam al-Jawad 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 con unas circunstancias políticas similares a las de su padre y de ese periodo se conocen los nombres de 28 compañeros del imam Ali bin Muhammad al-Jawad 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 y según nos indica Sheikh Atursi se han recogido 185 narraciones de este imam la siguiente época es la época del imam al-Asqari que también sufrió encarcelamiento durante periodos prolongados de su vida y estuvo fuertemente vigilado procede de la exégesis una exégesis de Al-Qur'an transmitida por Hassan Ben-Hanid y varios volúmenes de fe recopilados por sus alumnos cerramos este primer periodo citando Usula Larvamia que es una obra o que es la primera obra de recopilación de narraciones de de todo este periodo según Sheikh Al-Mufid desde Amir Al-Mumim en Al-Ajis-Saram hasta Imam Asqari pero sobre todo por los motivos que hemos expuesto de contar con una libertad de movimiento más amplia de la época de los imámes Al-Bajer Wassade y Al-Qadim y Al-Qadim ya volvió la represión contra Abel Betis y en la obra de Usula Larvamia servirá de base para componer los libros de recopilación de la siguiente etapa la segunda etapa que es la época de la reunión e indexación todas las narraciones descontextualizadas digamos o sin sin un índice temático son reunidas en trabajos en trabajos de gran valor y es la época en la que se recopilan los cuatro libros principales de la escuela Shia que estos cuatro libros que son Al-Kafi en orden cronológico de Shek Al-Kulayni Malayah Daruhu Al-Fakir es obra de Shek Asudduk Tahdeb Al-Ahkang que significa el pulimiento el aperfeccionamiento de los mandatos y Al-Istif-San que significa la percepción con conocimiento son obra de Shek Al-Tussi todos estos libros destacan por su ordenación son libros con índices son libros que de consulta sencilla digamos se puede se puede hacer un una búsqueda temática de las narraciones porque están ordenadas según tema destaca también por su volumen y amplitud son volúmenes muy grandes desde miles de páginas destaca también la proximidad a la época de la promulgación todos estos autores son autores del siglo II y también porque es una herramienta útil para el estudio de la jurisprudencia vemos cada una de las obras Al-Kafi que su autor es Muhammad Ben-Yakub Ben-Ishak Al-Kulayni apodado como la confianza del Islam Al-Kulayni falleció en el 329 y es por tanto muy próximo a la época de promulgación de los hadiths empleó en compilar o en componer su obra más de 20 años y su obra ordena temáticamente las narraciones y mantiene las cadenas asanid las cadenas de transmisión enteras y por ello es una obra de gran valor y que contiene sobre todo narraciones perfectamente confinadas la siguiente de las obras es Malla Yadar Hualfaqir y su autor es Sheikha Subdok fallecido en el 381 de la de la ejida y está ordenado temáticamente si bien suprime las cadenas de transmisión la siguiente obra es el perfeccionamiento de los mandatos el autor es Apoyado como Sheikha Taifa es posterior es fallecido en el 460 y Sheikha Taifa fue alumno de Sheikmofit y de Seyedmurtada de hecho este libro se considera como una aclaración de las enseñanzas de sus maestros es un libro sobre todo de de jurisprudencia y contiene 13.590 hadithes ordenados en 393 capítulos se mantiene se mantiene la indexación de las obras para fallecilitar su consulta y su estudio en la metodología es que expone una cuestión las cuestiones de las preguntas de jurisprudencia y una vez expuesta la pregunta aporta como respuesta a las mismas diversas narraciones el siguiente libro es Adis Cipsar que también es de Sehat Tusi y contiene 5.511 narraciones mantiene la misma metodología son obras del mismo autor planteando una cuestión jurídica y aportando como solucionar las mismas diversas narraciones que resuelven el planteamiento y lo aclara lo malo de todo esto es que no estas obras no están traducidas a lengua a lengua castellana solo parte de ellas la siguiente etapa de la de la recopilación de las narraciones pues es de gran profusión porque se suceden las compilaciones con un carácter o con otro orientadas a la jurisprudencia orientadas a libros de ética pero sobre todo se caracterizan por ser obras muy extensas y obras muy de temática muy variada para no ser exhaustivos pues vamos a citar las principales de ese periodo que son o como complemento a las obras principales de de jurisprudencia los libros de súplicas kitab du'a al-kulaynin que es el libro también es el autor del kafi que es el libro de súplicas y salutaciones kamil al-kulaynin el libro o la compilación de salutaciones kitab al-du'a wal-muzar l-sheikh al-suduk el libro de súplicas y visitas de sheikh al-suduk kitab al-muzar l-sheikh al-mufet el libro de visitas o de salutaciones masbah tajiz tajiz de sheikh al-tursi que es las lámparas de la velada es un libro más magnóstico podemos decir y rauda al-abidin nel karashki la complacencia de los siervos el autor es al-karashki la súplica según el enviado de Allah sali al-alihi wal-ihi es el mejor y más bello acto devocional los imames al-is-salam continuaron con esta tradición y por dicho motivo la escuela de al-ul-bay destaca en el número y belleza de las súplicas que son herencia de la bendita familia del enviado de Dios y que constituyen un verdadero tesoro para todo creyente la siguiente etapa es la época de la combinación de los volúmenes y en este periodo hay una gran abundancia de obras tratados diccionarios traducciones y citamos las tres obras más destacadas del periodo que es al-wafa al-wafa al-fait al-kashaní al-wafa es el cumplimiento la fidelidad el autor es al-fait al-kashaní y este autor falleció en el año 1091 de la égira ya son del siglo 17 y del siglo 18 y posterior del año cristiano el siguiente es que es otra obra de varios volúmenes y viejar al-anoir que es una obra amplísima que contiene miles y miles de narraciones de Alhama a Maslisi todas ellas son obras profusas con miles de narraciones y son fundamentales no solo para el estudio de la jurisprudencia sino también para el exégesis y para el estudio de la historia porque hay narraciones de toda de toda temática terminamos las etapas de la escuela Shia y abordamos las etapas de recopilación entre las escuelas OVNI la primera etapa tenemos que citar el veto la prohibición que abarcó desde los califatos de Omar perdón de Abu Bakr y de Omar hasta el califato de Omar Bin Abdel Asís que fue el octavo califa de Banumeya hay que entender que se trata la cuestión del veto institucional se trata de algo que abarcaría la dimensión pública de la sociedad es decir que la gente que tuviese interés seguiría recopilando si bien no estaría permitida la recopilación a nivel institucional entonces citamos el final de este periodo de veto con la carta que envió Omar Bin Abdel Asís califa en el 101 y 102 a su gobernador de Medina Abdel Asís diciéndole mira lo que haya de los jadices del enviado de Dios salve a la ley y de las tradiciones antiguas o jadices de Omar y escríbelo pues yo preciso de su ciencia y de acudir a la gente de conocimiento esta carta está recogida en el tratado de Ibn Hayar en el Sharjah sobre la obra o la recopilación de Al-Buhari esta primera etapa posterior al veto destaca Mohammed bin Sabah al-Sahari fallecido en el 124 que fue el encargado de recopilar los jadices de Medina y él fue el quien se los envió al califa Omar Bin Abdel Asís y siguiendo los mandatos y las indicaciones de este califa reunió no solo las tradiciones del enviado de Allah Salli al-Alihi w-Alihi sino también la de sus compañeros y la de los tabiain los seguidores inmediatos a a los compañeros además de As-Sahari son citados en esta etapa de recopilación Abu Subair del 127 de la Ejira Abu Adi del 131 Usama Bin Malik Saed Bin Abiyanisa Asyub Bin Abiyanima y Abu Barda Abu Barda y Hamid Bin Abiyanid la obra principal de este primer periodo inmediatamente posterior es la Mugwata de Malik que contiene numerosas narraciones pero es sobre todo un libro de jurisprudencia y está dividido en 61 capítulos posteriormente la siguiente etapa inmediatamente después es la de la recopilación de los libros al-Sihah al-Sipta o sea los 6 libros correctos reconocidos por la la escuela al-Ul-Sumna que es el Sahih de Bukhari Sahih de Muslim Sunan de Ibn Maya Sunan de Abidaud Sunan Ab-Tirmid y Sunan de Al-Nisay lo vemos un poco por encima Sahih al-Bukhari su autor es Abi Abdella Mohammed Ben Ismail al-Bukhari fallecido en el 257 y su obra comprende 8.275 hadithes Sahih Muslim su autor es Abdel Hussein Muslim Bin Al-Hajjash al-Kashiri fallecido en el 261 que tiene muchísimos más hadithes que la obra anterior más de 20.000 y el autor empleó 15 años en recopilarlo todas estas obras incluyen hadithes de los compañeros quizás ese sea el motivo de la amplitud en cuanto al número de recopilaciones la siguiente obra es Al Sunan de Ibn Maya su autor es Mohammed Ben Ismail al-Kashwini del 275 que contiene narraciones jurídicas con 4.341 hadithes el siguiente el Sunan David Aoud David Aoud su nombre completo el David Aoud Suleiman Ben Ashad Ashad al-Sayistaní al-Asdi fallecido en el 285 y su obra recoge 4.800 hadithes y ya los últimos al Sunan At-Tirmiri que es la obra de Isa Mohammed Ben Issa Ben Sura del 279 fallecimiento del 279 una compilación con 5.000 hadithes y el Sunan de Al-Nisai de Abiy Abderrahman Ahmad Ben Suaib del 303 que contiene narraciones sobre jurisprudencia ordenadas según los criterios de dicha disciplina es decir empieza por el libro de la purificación en el orden en el que se estudia la jurisprudencia el Salat el Sakat etcétera y alhamdulillah termino la la introducción y si puedo responder alguna pregunta pues haré lo que pueda ¿alguna pregunta? ¿en los hadithes de la Sunna y de los imanes ¿hay choque o algo o no tiene por qué? no, no tiene por qué a ver o sea ya te he comentado que que la obra de Al-Murayyad hace referencia a las cadenas de transmisión que algunos autores sostienen que hay una recopilación diferenciada y este autor demuestra que son comunes la mayoría de de los hombres que se citan en en las obras de Riyal de Al-Murayyad también son personas que que aparecen en las en las cadenas de transmisión de de los Siah lo que si hay diferente es que en los libros de Al-Murayyad hay narraciones de los compañeros o sea hay narraciones que no se remontan al propio profeta sino que llegan pues a un a un compañero determinado mientras que las nuestras pues son o bien del profeta o bien de los imames suel ¿hay pocos de hadith igual que el libro pocos no hay muchísimos hadithes comunes alhamdulillah que por ejemplo en el shi'a hay libros diferentes que para el hadith diferentes que sinna hay hadith igual igual aquí aquí sí 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 hay muchísima tradición que es común afortunadamente cadena muchísimos cadena de chaval misión que son que son comunes alguna pregunta más y también había también fueron algunos compañeros de bueno si pudiera explicar un poco sobre esos compañeros que fueron tanto compañeros de profetas como de y un poco también la situación que se les presentó vamos a verlo en la en la diapositiva y aquí salvo salvo los hijos de Aburrafi que son que su nacimiento es posterior al fallecimiento del envío de Ambas todos los demás son también de hecho compañeros el caso de Abudar es uno de los compañeros más cuya conversión fue más cercana y Salman al-Farsi pues también es un compañero de los más significativos Abdel-Aben-Albaz hijo de Al-Abaz de Abufad de Al-Abaz tío del enviado de Allah que es uno de los grandes exégetas de de Al-Qoran y y bueno ya Abdel-Abdel al-Ansar y también es otro de los los primeros de Al-Ansar o sea son todos ellos compañeros de del enviado de Allah salió al-Alehi wa sallam salvo los hijos de Aburrafi y tuvieran un rol muy significativo durante la propia revelación durante la risala salvat Allahumma salli ala muhammad alimuhumma salió al-Alehiah